Buenas noches César, buenas noches a todo el pueblo de Santiago Rodríguez. Me encuentro en este momento acá en la provincia de La Altagracia, en Higüey. Bueno, ahora mismo acabamos de salir de la inauguración de la quinta feria gastronómica de la leche, donde la provincia de Santiago Rodríguez es la provincia invitada. Desde hoy hasta el día 3, o sea, hasta el domingo. Una gran asistencia, una gran asistencia masiva se dio cita acá a esta inauguración de la quinta feria gastronómica de la leche dedicada a la provincia de Santiago Rodríguez. Allá el ingeniero Darío Yunén, pues, tuvo la palabra central del acto. Fue reconocido la provincia de Santiago Rodríguez, los ganaderos, le entregaron un reconocimiento. Y, en fin, la provincia de Santiago Rodríguez salió aerosa en esta ocasión en la quinta feria gastronómica de la leche, acá en La Altagracia, Higüey. Este ha sido el reporte de César para la 10 por el 10. De inmediato vamos a ver qué sucedió o qué acaba de suceder ahora en la inauguración, en el acto central a cargo del ingeniero Darío Yunén, quien es el presidente de la entidad que organiza este evento de la feria gastronómica. Vamos a ver lo que sucedió, lo que acaba de suceder en este momento. Decía Martí que sólo la cultura desarrolla a los pueblos, es un pueblo desarrollado. Y la muestra es que no siendo grande ganadero ni mediano ganadero, hoy pueden exhibir una producción de 320.000 litros diarios de leche. Pero también puede decir que en una ciudad, decía Martí, que la cultura también libera a los pueblos. Y esa es una provincia que hasta ahora está liberada. Y ya lo decía Martí, si quieres ser libre, se culto. Y una provincia libre de analfabetismo. Usted tiene que saber que hay que quitarse el sombrero. Para lograr que en este país eso es una hazaña. Y además, gente laboriosa. Tiene que saber que una provincia que se dé el lujo, de que en todas las orquestas del país hay un músico de Santiago Rodríguez. Y que han logrado su autosuficiencia para la alimentación del ganado lechero. Y con excedente impresionante. Y todo ese excedente de ese ensilaje, de esa hierba ensilada, nos llega a nosotros. Pero aparte de eso también, una provincia que suple a todos los hoteles de los techos de vegetal, es decir, de cara. Pero aparte de eso también, todo el cazabe que se consume en la provincia de Antagracia es producido por Santiago Rodríguez. De manera que en nosotros, la Comisión Civil de Desarrollo, tener ese timo, ¿verdad? Ese tal de invitar a la provincia de Santiago Rodríguez, no garantizaba a nosotros que en este quinto festival rompiera su propio reino. Señor, señores de Santiago Rodríguez, nuestros más cordiales agradecimientos. Hemos aprendido mucho de ustedes y nos falta mucho por aprender. Necesitamos la orientación de ustedes. Ya lo decía Renato de Cánchez, que el hombre tenía que tener tres cosas. Una gran mujer, leer un buen libro, sobre todo, tener un buen orientador. Y ustedes lo pueden hacer, porque hay que seguir los pasos de los triunfadores. Y nosotros quisiéramos llegar a ese sitio.